Ya estoy tomando. Ya. Para el rato. Mueve para adelante y para atrás. Pero ahora se puso tu papá en todo el frente. Muévete. Muévete. Muévete mirando para allá. ¿Mirando para dónde? De allá para allá. Para que se vea. Así. Para el frente. Para el frente. ¿Para allá? Sí. Ya.